El funcionario expresó que pese a algunos acontecimientos, Dominicana ha prosperado en la conservación de todos los derechos de los ciudadanos. Hay una serie de derechos que indiscutiblemente tenemos que mejorar y todos lo sabemos desde el punto de vista social, la salud, la educación, pero eso no niega que hemos podido avanzar en los derechos civiles y políticos. En ese orden Pablo Ulloa indicó que a la institución que dirige llegan diferentes tipos de denuncias, entre ellas de abuso policial remitidas a los debidos departamentos y responsables. Incluso hemos integrado no solamente una estrategia con los comunitarios que se llama mesa comunitaria, sino que la Secretaría General ha sido certificada en norma ISO para que todos los casos que lleguen al defensor del pueblo tengan el debido proceso. El defensor del pueblo habló en estos términos en medio de la actividad denominada Coctel por los Derechos, el cual contó con la asistencia de Nada Mandela, nieto del extinto líder sudafricano Nelson Mandela. El encuentro se corresponde con la presentación del primer informe de derechos humanos 2023 elaborado por el defensor del pueblo. Es muy importante reunirse como pueblo y analizar el progreso que se ha hecho en estos temas para entenderlo realmente y como mencionó el defensor del pueblo, 45 años de progreso no es un paso pequeño. Para Telenoticias, Gregory González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!